Música Como un puñanero que soy, como un puñanero que soy, yo quiero gozar mi vida, junto a la vida del mar, junto a la vida del mar, un sonido de partera, quiero bailar con mi hija, a compartir las molleras, quiero bailar con mi hija, a compartir las molleras. Música Música Monzalot, la Cumbiamba Música 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!